La visualización TEP de la terapia energética psicocorporal de Vivian Rao Botocope, psicóloga suiza. Lección 26 de la formación avanzada gratuita para curar de autocuración. Aquí la lección 26. Repetimos el Chakra Tai Chi por tercera vez, pero esta vez para buscar recuerdos traumáticos que quieren ser curados ahora. El Chakra Tai Chi para curar el niño interior herido. Vamos a repetir el Chakra Tai Chi. Hazlo conmigo. Y vamos a recordar momentos en la infancia dolorosos que quieren ser curados ahora. ¿Te acuerdas que el primer chakra tiene que ver con sentirse seguro, protegido y confiar en vez de tener miedo? Y que podemos recuperar trabajando con los chakras lo que no hemos aprendido de pequeño. Hazlo conmigo ahora. Repetimos el movimiento. Haces pasar la energía a través del primer chakra. Los chakras, los chakras, un sistema de los viejos hindúes. Y decían que cuando el niño nace, toda la energía está en el primer chakra. Y hacían el dibujo de una serpiente que esperaba que se desarrolla. Podemos también traducir la psicología occidental, el primer chakra, el primer año. Esto Freud llamaba simbiosis. Y decía, si en el primer año hemos tenido una madre cariñosa, o una abuela, otras personas que nos amaban, nos sentimos amados, acogidos y seguros. Y mientras que sigues haciendo el movimiento, recuerda ahora un momento en tu vida, de pequeño o también más grande, cuando tuviste miedo. Mira qué cosa aparece para después ser curado. Sigue el movimiento y mira el recuerdo. Y recoge ahora la energía universal que haces bajar a través del chakra de corona, desde el ojo, cuello, corazón, tercer chakra, segundo, al primer chakra. Deja esta vibración más elevada ver lo que pasó entonces y curarla. Como una madre cariñosa y protectora. Como una madre cariñosa y protectora. Y sigue pasando una energía más elevada a través de este recuerdo. Y mientras que sigues pasando una energía más elevada, busca ahora un momento en tu vida, tal vez sea de niño, cuando te sentiste solo, o abandonado, o no perteneciendo. Mira lo que sucede y busca ahora la energía universal, esta protección y amor divino que dejas pasar a través de todos los chakras y lo llevas al chakra de base. Y deja esta energía de la protección y el amor divino curarlo. como lo hace la madre divina que le dice al niño, te quiero tal como eres. Y sigue pasando esta energía de amor y protección a través de tu recuerdo. Y te acuerdas del segundo chakra y que tiene que ver con jugar, ser creativo, disfrutar y gozar de la vida y de la sexualidad. Y vamos ahora al segundo chakra. ¿Te acuerdas de los movimientos que se pasa la energía a través del segundo chakra? Sigue pasando la energía a través del segundo chakra. Según la psicología occidental, en el segundo año, el niño empieza a caminar, a tocar todo y empiezas a descubrir el mundo. Empieza a jugar con otros niños. Es creativo. Y observa ahora mientras que sigues con el movimiento. ¿Tú sabes gozar de la vida? ¿O te impidieron a reír? ¿O hacer algo que te gustaba? Y pregúntate ¿Sabes gozar de la sexualidad? ¿O es algo prohibido? ¿Te acuerdas de algo que te lo prohíbe? ¿O de un momento que te obligaron a hacer algo que no querías? Observa y recoge ahora la energía universal quien te dice está bien gozar de la vida y lleva esta energía a todos tus chakras hasta el segundo chakra y deja esta energía curar todo lo que te impide a gozar de la vida y sigue pasando una energía más elevada a través de tu recuerdo para curarlo y te acuerdas del tercer chakra que tiene que ver con fuerza autonomía capacidad de decisión en vez de rabia o impotencia lo que aprendemos en la fase anal como dijo Freud haz conmigo el movimiento que te acuerdas en la altura del tercer chakra hacemos un movimiento circular con las palmas de las manos hacia abajo para recoger nueva energía que nos dice tú también eres importante y haces el mismo movimiento ahora en el contrasenso del reloj con el pie derecho delante para recoger esa nueva energía que te dice puedes eres importante y mientras que sigues haciendo el movimiento mira si alguna cosa que sucedió en tu niñez te hizo creer que tú no eres importante que te hizo pensar no valgo no soy importante no puedo mira lo que sucede y recoge ahora la energía universal esta energía de poder universal que llevas a tu tercer chakra y sigue dejando pasar la nueva energía a través de tu tercer chakra y este recuerdo deja la energía curar este recuerdo déjate sacar este recuerdo y esta energía tirarla al mar o en donde estás y deja nueva energía entrar que te dice tú vales tú puedes tú eres importante y tráele otra vez esta energía universal a través de todos los chakras a tu tercer chakras puedes vales eres fuerte y vas ahora al chakra del corazón te acuerdas recogemos la energía del mar recoge esa nueva energía recoge esta belleza recoge este amor amor y lleva el amor a ti mismo y di te 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 quiero tal y como eres te quiero mucho y siente como los brazos traen el amor esta esta energía a ti que eres un ser amado y cuando esto lo sabes puedes enviar este amor a otros recibes amor que hay y das amor recibes el amor que hay para ti y das amor recibes y das y recoge otra vez la energía universal y lo pasas por todos los chakras hasta tu corazón al chakra del corazón y ahora vas al chakra del cuello te acuerdas recoges la nueva energía y sacas aquella que no te sirve sacas recoges energía sacas la que ya no te sirve esta energía que te dice no hablar no decir cómo te sientes no decir a nadie que tienes miedo del chakra del base no decir a nadie que tienes sentimientos sexuales del segundo chakra no decir cuando estás con mucha rabia del tercer chakra o cuando te sientes impotente no decir que estás triste el chakra del corazón o decir que quieres y recoge ahora nueva energía que te dice tú puedes escoger a quién dices cómo te sientes puedes también hacerlo con las dos manos cuando ya sabes hacer el movimiento al mismo tiempo recoger nueva energía y sacar la vieja que no te sirve y recoge la energía universal que llevas a todos los chakras hasta llegar al chakra del cuello y ahora vas al tercer ojo limpias la energía delante de ti y haces pasar nueva energía a través de tu tercer ojo tu intuición tu saber interior tu sabiduría y si quieres puedes preguntar si hay alguna cosa que te quieren hacer ver ver tal vez tu prójimo paso en la vida que podrías hacer y recoge la energía universal que haces pasar por el chakra de corona tercer ojo cuello y llevas la energía hacia abajo porque no queremos dejarla arriba para que no te merees y vamos ahora al chakra de la corona lo abres y mueves la energía otra vez la abres y mueves y quédate un momento en el chakra de corona que te hace sentir unido unido a todo uno con todo y si quieres puedes preguntar si hay un mensaje para a ti escucha y recoge otra vez la energía universal que haces pasar junto con el mensaje si hay a través del chakra y corona tercer ojo cuello corazón tercer chakra segundo primero y también haces pasar la energía a las piernas para sentirte con raíces y unido a cielo y tierra a través de ti mismo para curar los recuerdos traumáticos que encontraste puedes seguir haciendo el chakra tai chi pero puedes también trabajar específicamente con la visualización tep para curar recuerdos que encuentras en la próxima visualización la visualización 27 hubo lik 예 abone hit i Gracias.